Estos dos años no han sido sencillos, pero una vez más demostramos que cuando estamos unidos, jalando parejo y trabajamos duro, no hay quien nos detenga. La vieja política nos hace los mandados. Y para muestra, un botón. Bueno, en apenas dos años, el nuevo Nuevo León ha generado 42 billones de dólares de inversión extranjera directa. 42 billones con B de buenos son 840 mil millones de pesos de dinero del extranjero que llegaron a nuestra tierra a producir. Eso equivale a seis veces el presupuesto del Estado, que este 2023 fue de 140 mil millones de pesos. Es decir, en dos años, ocho presupuestos llegaron al nuevo Nuevo León.